adivinen qué es lo que le falta al novio yo pienso que le falta pito bueno es que dice que viene incompleto entonces pues perdón hoy es la final de lol si es a las 5 o las 6 así que solo le faltaba la tula let's go faltaba que yito y nunca me lo dije a este personaje le pondremos a alex en ese tiempo yo estaba en la prepa y alex nunca lo había visto ni sabía de su existencia pero el día que el flechazo llegó dije hoy está muy bien animado a mí me gustan mucho de esos y para pronto me acerqué a hablar con él hola cómo te llamas nunca te había visto por el viernes 26 24 de noviembre del 2006 va a estar valentín elizalde hola me llamo alex desde que lo vi dije mira qué cosa bonita y ahí comenzó todo nos quedamos hablando un buen rato tanto amigos duda ustedes imagínense que ustedes tienen novia o novio pongamos a este ejemplo si a tu pareja le llegase a faltar o sea te aplican la de este huey la de me falta el pito o en su caso me falta lo de allá abajo lo dejarían pasar o sea lo dejarían pasar así de que esté como muñeca barri plano así o sea lo dejarían pasar y seguirían con esa persona yo no sé es que me aprende mucho de quién sin darnos cuenta las clases terminaron nos despedimos pero antes nos pasamos nuestros números de celular me gustó mucho hablar contigo a mí igual eres muy divertida te gustaría pasarme tu número claro que sí no se imagina lo que estaba por este chico era guapo sabía escuchar me entendía en todo era perfecto hablábamos todos los días a todas horas pues luego de casi un mes de hablar a diario me pidió que fuera su novia sé que se han de preguntar por qué hasta ese punto seguía sin darme cuenta de que mi novio me ocultaba algo si nos besábamos y toda la cosa pero explorar aquellos senderos no era mi prioridad además de que nunca había tenido sexo como les dije en esa época estaba en la prepa pero como la calentura no respete las hormonas menos llegó un día en que dije como talía ahora despierta la mujer que me dormía que le digo a mi amorcito nunca lo he hecho pero estoy segura de que quiero que mi primera vez sea contigo una pensaría que como cualquier chamaco calenturiento me diría que sea la primera cierto qué dices no todavía no es el momento hay que esperarnos más y yo de en mi cabeza pasaron muchas cosas incluso iba preparada por si se daba en ese momento pero de todo lo que imaginé nunca esperé uno por respuesta pasaron los días nos vimos de nuevo y empezaron que los abrazos que el besito la mordidita y en una de esas yo bajé la mano amistades les digo que el hormón escaniche no respeta pero en lo que iba bajando mi mano él me agarró y me dijo no me sentí rechazada pero no lograba entender por qué no quería se levantó y me dijo ya me voy se me hace tarde y tengo mucha cosa que hacer se fue casi corriendo de mi casa y así fueron como cuatro veces en las que yo buscaba algo más pero siempre me rechazaba por lo que tuve que tomar medidas extremas le llamé a mi mejor amigo para contarle todo siempre que intento tocarlo me rechazo ya no sé qué hacer tranquila nena pueden ser muchas cosas siento que me oculta algo igual y no se siente preparado qué te parece si hacemos una fiesta en mi casa aprovechan para estar juntos te presto mi cuarto y a ver qué pasa llegamos a la fiesta bailamos un rato saludamos a la gente y ya cuando pudimos estar solos le dije quieres ir arriba no sé bueno podemos ir un rato entrando al cuarto cerré la puerta lo senté en la cama y lo confronté quiero que me digas la verdad me encanta como agarra lo avienta le dice bájate el pantalón pendejo no mames porque no dejas que te toque y que este amigo empieza a llorar pero era un llanto de sentimiento horrible ahí me tienen toda asustada y preocupada pensando lo peor con el llanto a todo lo que da se empezó a bajar la ropa y yo de what the fuck qué pasa les juro que ya nada me sorprende desde ese día pues en ese momento me di cuenta que mi novio no tenía ni si no yo la más estupefacta no supe qué hacer o qué decirle sólo pensaba dentro de mí esto no es cierto me sentí engañada y muy enojada al inicio cuando las cosas se calmaron le dije que me sentía engañada porque no fue honesto desde el inicio le dije que lo quería mucho pero un engaño de ese tamaño no podía dejarlo pasar obviamente terminamos pero lo único que sí le pedí es que fuera honesto con las personas que lleguen a su vida pero porque no tendrá nepe o sea estará como una barbie que son así planas sin todo o de plano no tenía de o era una niña antes que nada un té antes que no puso pared no puso pared ah bueno gracias por esa gran expresa no puso pared no puso pared no puso 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 p